Piojito, Mister, Bien, Sucaritas, Donnie, Saliaz, Mancha, Muñeco, Papa, Lalandina, Cisacia, Freguesela, Cisec, Fernanda, Freni, Chapis, Consuelo ¡Vámonos! ¡Eseñamos esta noche! 27 ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Y cabalga y chabón! ¡Que retumbe! ¡San Pablito del Cote! ¡Secundar aniversario! ¡Todos los carlandinos del barrio! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Dense! ¡Y por los siglos de los siglos! ¡Hasta que Dios nos decida! ¡Que venga! ¡Que se vende el chabón! ¡Panía! ¡Panía noventa y siete! ¡No! 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 ¡Hasta! ¡Bienvenidos hoy! ¡Viene su copo! ¡Ella puma ronas! ¡Ofacitos cojan las mejores ronas! ¡Los partidos pochos hay allí! ¡Hay que ganarillas! ¡Es Willy y el pocho! ¡Parentito, perro, que es un burro! ¡El leche nuevo! ¡El leche chorro izquierdo! ¡En la pega el chiqui siempre falla! ¡La banda clavijaron! ¡Llegaron niños de futuro! ¡Tenibores! ¡El grupo patrociano! ¡Panía noventa y siete! ¡Lupita! ¡Ella pinta! ¡Todo el fin de semana! ¡Panía! ¡Producciones a mano! ¡La cuya! ¡Canita con nacer! ¡El de centro de Brava! ¡Panía! ¡La noche que seguí! ¡Y cabalga chava! ¡Baita que baila! ¡Y su día que sonaba! ¡Gostralito de equipo! ¡Llegaron seguido! ¡Llegaron seguido! ¡Llegaron guayos! ¡Echételo ser de que! ¡Boteas de gozal! ¡Llegaron guayos! ¡Llegaron guayos! ¡Llegaron guayos! ¡Llegaron guayos! ¡Gero! ¡Oye! ¡Gero por tan locos! ¡Y el fraco! ¡Su pequeño marcito! ¡RT! ¡Guerda! ¡Llegaron guayos! ¡Historia! ¡Somos la bella noche! ¡Para! ¡La bella Lolis! ¡La chica al disco! ¡Siempre salida! ¡De chineros elegantes! ¡El pastel! ¡Mucho! ¡El de los molejos! ¡Ahora! ¡Panía! ¡Boliche reventada! ¡Siete! ¡Llegaron guayos! ¡Y tu música saca! ¡Boliche se perdió! ¡Panle toques toques! ¡Número uno! ¡Un dibujo! ¡Panle charmanco! ¡Coco! ¡Panía! ¡Y camina y charlón! ¡Panía! ¡Baila que baila! ¡La chica que son! ¡Paná! ¡Gosa que goza! ¡La chica que son! ¡Panía! ¡Todos los gales bares! ¡El primo, dos y tres! ¡Gosa que goza! ¡Qué payasos! ¡Paná! ¡Todos los parientes locos! ¡El de se escucho! ¡Hábalo viendo! ¡Cachín, pancón, empácaros de laico! ¡Escucho que el arte! ¡El chico de Perú! ¡Sincocio, truco, San Pedro! ¡Era 31! ¡Sincocio, chico! ¡Sincocio, chico! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía! ¡Panía! ¡Sincocio! ¡Panía, noventa y siete! ¡Los famosos sarcastes! ¡El pan! ¡Sacúmenos a este cocho! ¡La mesa de bebé! ¡O lo doy en el cruz! ¡Oye! ¡Escendida la güera! ¡Panía! Chavo, malditos que sieros No jodan la maldita libertad Un muñeco en tengo Scott Para ti me encanta el mazorrillo Los vipers sin amor Y el mes que es Supersónico, ya me gustan amigos La mala creciadito La chiquitigua Bienvenidos hoy El boliche se perdía Es el linda Y la buena del amor La linda Los guachos no paraban La chiquitigua El sabón, el piquito Baila que baila La linda que flotaba Baila que goza La linda que se conozca Baila que baila Los guachos no paraban Pequeño rap Sus ojos bonitos Chica pan Y el más A suelo El famoso juez A día Noventa y siete Matidos señales de meses Para La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rafael, su esposa Andrea, quisiera acabar la presión en el horno. Esta es la otra vida, manía. Siempre contigo, Guatemala, enero, Marte. A la mañana, Félix, chocolate, rosa, espalda, salamante. A la mañana, siempre, yo, y yo, manía. Ahora, toda la pauta. A la mañana, la chica. A la mañana, siempre, yo, y 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 yo. A la mañana, siempre, yo, y yo. A la mañana, siempre, yo.